Uy 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 ¿Qué pasa? Que ya no te veo, te veo, te veo, te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo, te veo, te veo Entraste al baile sola, la vista tú la descontrolas Comiendo como tú no hay otra sola, la vista tú la descontrolas Comiendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Compramos, embriagamos, nos perdimos, nos olvidamos Y nunca más nos encontramos Esteban no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo, te veo, te veo Esteban no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo, te veo, te veo, te veo Adiós, bye bye, te fuiste mamita, dime que es la que hay Ninguna tiene tu tro, tampoco tu sai Decidiste perderte por tu bye bye La vida que yo llevo no te está La farándula, la película Recógete conmigo y vamos a viajar Vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe Vengarle el charco, montarte en barco Me tiene como rifle de asalto Chambiago esperando el plato Mano te vas, baila en la soca Tu boca y mi boca besando no toca Lo más que te gusta, busca Pa' que tú te luzcas, me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas Hoy volvemos a sentir como los nuestros se juntan Música que siga, que siga Música vacila, tequila, tranquila Bebe más, bebe más gente Más beba, más te entrega y te pega pa' sentirlo más Buscando sin poderte encontrar Soñando con volverte a tocar Cuaro de pena porque no estás Pa' toda la noche poderte azotar Y como antes yo a hacerte mía Pa' que tú pidas todo lo que pedías Que por la noche y por el día A ti te coge y te da una encendía Música Música